El discurso del Estado que guarda la Nación en su versión 2020 será memorable por muchos factores. El presidente de Estados Unidos lo dio a unas horas de que el Senado votara un juicio político en su contra. Este informe de gobierno se dio en un año electoral donde Donald Trump busca la reelección y de alguna manera su informe fue un acto de campaña donde el mandatario dio sus razones de por qué se debe de seguir haciendo América Grande. Pero aquí lo memorable y de lo que se sigue hablando es primero el momento en que Trump le niega el saludo y deja con la mano extendida a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y al final cuando Trump está de espaldas a Pelosi y ella rompe el discurso del presidente. Las cifras, los logros, las promesas quedaron atrás de lo que se habla es quién hizo bien si Trump o Pelosi y quién fue el irrespetuoso. Así el clima político de la nación más poderosa del mundo. Yo soy Laura Pérez Cisneros. Gracias por ver el video.